hola chicas que tal como estáis bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un haul de hier algunas compras que hice para reponer productos que me gusta mucho y para probar alguna cosita nueva aprovechando pues bueno que hubo un 10% de descuento suelen hacer varias promociones siempre ya sabéis que hay productos destacados con un 20% de descuento de vez en cuando pues ponen 10% descuento en todo lo que es productos de baño y de cuidado facial se trata de estar un poco pendiente de la página web o de sus redes sociales ir viendo pues bueno cuáles son estas promociones así que bueno vamos allá repetir con este producto que es una barra de chocolate una tableta que me encanta durante los meses de verano no envían este producto en concreto pues bueno porque al ser chocolate con el calor se desharía y quedaría todo pringoso pero bueno ahora ya vuelve a estar disponible es de la marca Chocolove y es chocolate negro con almendras y sal marina este chocolate me encanta es una delicia estoy enamorada de él ya tenía ganas de que viniera el frío para poder volver a comprarlo en segundo lugar me compré nuevamente estos cereales estas gachas o copos de avena para preparar pues bueno con ya os dije que yo me lo preparaba con leche y con canela y que me encanta me pongo unos trocitos de plátano por encima y esto es lo que desayuno muchas veces y pues bueno repetí con una más porque ya me quedan poquitas me he comprado nuevamente este acondicionador de giovanni que todavía tengo un envase nuevo pero bueno visto que había la promoción quise aprovecharla porque es un producto que me gusta mucho es uno de mis acondicionadores favoritos así de estos naturales está algo manchado por el chocolate creo que algo sí que se ha deshecho pero bueno no pasa nada nuevamente el acondicionador smooth acidic moisture conditioner de giovanni ya os digo que me gusta mucho después he querido repetir con este aceite de argán de la marca now solutions este aceite de argán ya me lo había comprado hacía bastante tiempo y como estoy terminando uno que tengo de nourish organics ahora pues bueno quería volver a repetir con este porque recuerdo que me había gustado mucho es aceite de argán orgánico morocano sea el de marruecos 100% puro es un ya os digo es orgánico y 100% puro solamente aceite de argán es un aceite que me encanta para poner sobre el rostro por las noches un par o tres de gotitas no todas las noches ya os digo yo al tener la piel grasa y además tampoco para todo tipo de pieles yo no os aconsejaría utilizar aceites todas las noches para no tapar los poros pero sí que de vez en cuando una vez por semana alguna ocasión tal vez si hace mucho frío dos veces por semana poner esto por la noche te levantas con una piel nutrida y jugosa perfecta parece que restaura la barrera de la piel no te la deja jugosa y te la deja otra vez pues no sé tersa la forma vaya que nos gusta vernos la piel por las mañanas así nos la deja y para probar esto sí que es una cosa totalmente nueva y es la primera vez que lo pruebo me pedí esta esencia de misha esencia time revolution the first treatment essence intensive bueno esto misha es una marca de la cual he probado alguna cosita esta esencia de aquí que cuesta no lo recuerdo bien os lo dejaré por la por pantalla pero es algo carita y tiene 150 mililitros es un producto coreano que aquí digamos no se estila mucho utilizar este tipo de producto os digo por qué porque normalmente nosotros hacemos una limpieza del rostro pues bueno que sea con jabón o sin jabón y después poniéndonos un tónico y casi nunca o casi no se escucha hablar de lo que son las esencias la esencia es un paso que en la rutina de belleza coreana se utiliza entre el tónico y el serum de este modo en primer lugar nos limpiaríamos el rostro después nos aplicaríamos el tónico para restaurar el ph de la piel en tercer lugar vendría la esencia que es una es como si fuera una loción o una especie de tónico podemos llamarlo así pero mejor llamarlo por su nombre que es esencia que lo que hace es hidratar la piel aportar luminosidad lleva alguna serie pues de ingredientes beneficiosos y dejaríamos paso al cuarto paso que sería aplicarnos el serum que el serum siempre tiene una textura fluida pero tiene una alta concentración de activos o de ingredientes activos en su formulación al final pues bueno vendría lo que es la crema una vez hemos hecho todos estos pasos bueno tenía ganas de probar esta esencia porque hay muchas reviews al respecto la formulación me parece interesante ahora aquí viene no no viene todo en coreano no el primer ingrediente es un es un filtrado de una levadura este ingrediente ya lo había visto en otras en otros productos más caros que este en otras esencias más caras con otros tónicos más caros que prometen hacer maravillas a la piel así que no sé me me interesa probarlo la composición que tiene pues bueno alguna cosita pues yo os digo me parece interesante lo todavía no lo estrenado cuando ya pues bueno lo estrene y lo vaya probando pues ya iréis viendo si lo hago como un producto destacado algún vídeo concreto sobre este producto o bueno hablo de él más adelante en terminados lo que sea ya os iré hablando de él si os interesa abajo pues bueno dejadmelo en los comentarios lo que queráis chicas hasta aquí mi pedido y mi vídeo de hoy os mando un besito muy fuerte gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo adiós